Bienvenidos a esta segunda sesión de estas Jornadas Catalanas de Derecho Social, organizadas por la Asociación Catalana de Just Laboralistas. En esta ocasión van a tener el placer de escuchar a una de las personas que muchos de los que estamos aquí, y yo me incluyo, hemos leído y escuchado con gran asiduidad, y cuyas ideas, y en esto sí que hablo por mí a nivel profesional, he utilizado para desarrollar en muchas ocasiones mis actuaciones profesionales, así que te doy las gracias. Gracias. El próximo ponente es el señor Jaime Cabezapereiro, y es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Vigo desde diciembre del año 2000, y está especializado, entre muchas otras cuestiones, en materia de discriminación por razón de edad y sistemas en la seguridad social. En esta materia, que desarrollará ahora mismo, yo le recomiendo leer a la audiencia un artículo que es especialmente interesante, que es Trabajo de mayores y discriminación por edad, de la Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho en el Empleo. En este artículo planteas dos ideas muy interesantes, que entiendo que desarrollarás aquí, que es la enorme cantidad de estereotipos vinculados con el tema de la discriminación por razón de edad, y el hecho de que hay una deficiencia, una gran deficiente aproximación por parte de la ley a esta materia, tanto rondando la cuestión con los despidos colectivos o la jubilación, como en ocasiones sin hacer referencia a ella, y esto es donde yo te he utilizado, en materia de evaluaciones de riesgos laborales de naturaleza psicosocial. Sin más, les dejo con el ponente y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, Telma, por esta presentación, bueno, yo diría que excesiva, por lo menos. Es la segunda vez en dos años que intervengo aquí y eso me produce mucha satisfacción y alegría por muchos motivos, que ahora no voy a anunciar, pero sobre todo porque eso me permite por segunda vez consecutiva entablar un diálogo con vosotras y con vosotros. Debe haber una presentación que los que están al mando de las operaciones me podrán poner. Ya está, ya veo que está. Y en efecto, a mí me parece que como elemento de encuadre, los despidos colectivos, los riesgos psicosociales, pero sobre todo los estereotipos conforman un universo en el que tiene un continuo conceptual con lo que ayer hablábamos de la discriminación por sexo o por género, como decía Macarena, con esta diferencia tan pertinente. Y con eso, pues me parece que podemos empezar con una serie de ideas comunes muy breves, muy breves, que pueden partir de que puede haber potencialmente una discriminación directa o indirecta por razón de edad, una discriminación directa, un tratamiento peyorativo, o una discriminación indirecta, una desventaja particular. No voy a repasar conceptos porque yo creo que están suficientemente conocidos y no creo que sea necesario volver sobre ellos. Y efectivamente, como decíamos ayer y decía Telma, ahora hablamos de una discriminación, esto de fundamentalmente el adverbio sobra, porque parece que relativiza el tema, es una discriminación como casi todas de estereotipo. De estereotipo porque los componentes son a corte de edad y las componentes asumen todas las características que son propias de ese colectivo. Y esto no es algo diferente de lo que había dicho ayer Macarena, pero me vais a permitir un añadido. Un añadido es del mundo de la psicología. El estereotipo, tanto de género de ayer como de edad hoy, es descriptivo pero también es prescriptivo. Usted como persona madura se debe comportar así. Hay algo, o incluso, usted como persona madura debe aparentar ser joven. Es decir, cuidado porque el estereotipo no solo es descriptivo, es todavía más opresor cuando es prescriptivo. Y con la edad vamos a ver cómo esto pasa de una forma singularmente sutil, pero singularmente incisiva. Entonces, bueno, pues eso produce una serie de reflexiones y de consecuencias que voy a intentar de alguna forma poner de manifiesto. Claro, es un estereotipo más. Y diríamos que desde la perspectiva laboral podríamos dejar fuera los dos extremos de la vida. Los extremos de la vida que son previos a la incorporación al mundo laboral, vamos a decir, la infancia, con todo el matiz grande que plantearía el reto de la abolición del trabajo infantil, de los abusos en el trabajo de colaboración de los menores, pero ese es otro tema en el que ahora no voy a entrar, salvo que en coloquio queramos meternos en él. Y luego está, pues efectivamente, la edad posterior a la jubilación, la vejez que con sus difusos límites también se concibe como un mundo de apartamiento activo. Es muy interesante la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión, a la que haré alguna referencia sobre el tránsito entre el trabajo y la edad, sobre todo cuando es forzoso, y es uno de los grandes temas que podríamos discutir, aunque no voy a pararme en ello, en este tema demasiado, pero sí que lo podemos después rescatar en coloquio. Pero, desde luego, la vejez sería el otro mundo apartado de las reflexiones que ahora debería plantear. Pero, sin embargo, alcanza y alcanza de forma muy fuerte los dos extremos de la vida activa. Las personas jóvenes padecen ese estereotipo ligado a su inexperiencia, a su falta de fiabilidad, a su escasa o relativa formación profesional, a su menor compromiso con los proyectos, a su mayor, como se dice, bueno, iba a decir volatilidad, pero no sé si es la palabra, ¿no? Son personas, digamos, con ese estereotipo descriptivo, prescriptivo, guión, yo diría que son personas, pues, no suficientemente confiables desde la perspectiva de los estereotipos socialmente admitidos. Pero, aparte de este estereotipo, nos encontramos con una realidad tozuda que es el masivo problema del desempleo juvenil, que también es algo que tenemos que concebir como variable cuando hablamos de discriminación por edad. Ahí les doy las cifras de finales del año 22, 29,4 desempleo juvenil frente al 13,7 desempleo general. Estoy hablando de cifras de hace unos meses, pero yo creo que en todo caso son elocuentes en sí mismas, ¿no? Entonces, bueno, pues, sin duda, este colectivo, esta franja que se inicia en la vida activa, pues, es una de las franjas, digamos, afectadas por la discriminación por edad. Pero, quizá lo que estáis preparadas para escuchar es quizá el otro flanco, que es la edad madura. Y ahí se ha concebido este anglicismo, que es el edadismo, que plantea, pues, toda la problemática a la que voy a dirigir la mayor parte de mi intervención. Yo diría que lo malo no es que, desde la perspectiva normativa, no es que exista poca conciencia, sino que más bien tenemos una normativa permisiva. Permisiva, y me vais a permitir más, incentivadora de unas diferencias de trato desproporcionadas. Acompañada, además, esta normativa de una jurisprudencia que voy a calificar de manifiestamente mejorable. ¿Desde dónde parte la discriminación de la edad madura? Pues, no lo sé. No lo sé. Podía responder una gallegada, pero la ley americana del año 67 fue la primera experiencia normativa, hablaba de los 40 años. Bueno, 40 años hace 56 años, la ley es del año 67. Quizá ahora los... Sí, pero decía 40 en el año 67. Yo diría que oscilamos entre los 45, los 50, pero oscilamos en una franja de edad imprecisa, que vamos a intentar discutir a lo largo de esta intervención. Me parece que la mayoría de las que estamos hoy aquí entramos en ese concepto, de una forma o de otra. Y eso nos puede tranquilizar. No todos, hay gente que se escapa, pero bueno, eso se cura con la edad. La cuestión es que esto va a incidir hasta el final de la vida activa. ¿Por qué es sutil? ¿Por qué no tiene cargado propio? A mí nadie me insulta porque llego aquí y tengo, pues eso, que tengo en mi caso 56 años. No tiene ninguna importancia. No tiene cargado propio aparente. Y es más, las decisiones que se adoptan con el criterio de la edad tienen cierta racionalidad económica. O tienen este aroma de racionalidad económica. Oiga, usted tiene 64 años, casi no lo mando a formación profesional, porque total, hay que rejuvenecer la plantilla, ¿verdad? Entonces, esto es razonable. Ostras, los complementos de antigüedad que usted cobra son desproporcionadamente onerosos para mí. Es decir, todo tiene un aroma de racionalidad económica que dificulta también la persecución, porque la justificación en términos de cuentas-resultados puede ser relativamente sencilla, por decirlo así. Y hay, además, algo que está mucho en la sociedad, cada vez más, que es la invisibilización de las personas mayores y la estigmatización de la edad. La edad como algo que hay que ocultar de una forma férrea, de una forma exigente, de una forma rigurosa. Y esto es un estereotipo muy, muy, muy exigente, ¿no? La estigmatización de la vejez como deterioro, como muerte, como enfermedad, todo lo que tiene aparejado, pues como una serie de tópicos que definitivamente hay que ocultar, ¿no? Edad madura y edadismo, ¿no? Esta viñeta del robot que tiene 50 años hay que despedirlo, por lo tanto me parece muy gráfica de lo que quiero decir, ¿no? Somos el objetivo prioritario de la reestructuración. Y esto también hay que decirlo como primera aproximación, ¿no? Y además con unas consecuencias destructivas en términos de retorno al empleo. Luego voy a ver algún dato. A mí los datos me interesan solo, como decía aquel juez americano, para sostenerse, ¿no? Para iluminarse, ¿no? Como los borrachos, ¿no? Bueno, pues en términos, en términos, digamos, de efectos, el retorno al mercado de trabajo es extremadamente dificultoso y aleatorio, muy impredecible, ¿no? Y además cuando se retorna el mercado de trabajo se retorna de forma muy inestable la mayoría de las cosas. Esto lo vamos a ver con cifras que a mí me producen cierto desconcierto. Y otra vez tendré que hablar de cifras, que no es una cosa que tampoco es que me provoque demasiado. Bueno, y luego, también ayer creo que Eva Blázquez hablaba de discriminación intersectorial. A mí me parece que la edad es especialmente dúctil para asociarse en términos de interseccionalidad con otras causas de discriminación. Voy a hablar de la discapacidad, que tiene algo muy interesante, pero sobre todo voy a hablar de la discriminación por sexo género. Bueno, no voy a repasar la ley 15-2022, aunque les proyecto esta definición. Por cierto, ayer el otro día lo comentaba con Fernando Lousada, qué mal está redactada la ley en cuanto a la intersectorialidad. Vosotros sabéis que el problema de la intersectorialidad es la doble carga de la prueba que tiene que tener la empresa. No es por edad, no es por sexo, pero puede ser por una combinación de las dos. Hay una jurisprudencia, hay una sentencia del Tribunal de Justicia muy mala en su resolución, pero muy buena en su definición, que es el asunto Parris del año 2016, que define muy bien la prueba de la interseccionalidad. Pero en relación con la mujer, quizá la discriminación por edad es particularmente dolorosa y además ha sido objeto, yo diría, que de muy escasa atención. Yo diría que hay unas prácticas empresariales y ambientales de trabajo que invitan a las mujeres a abandonar y que crean incluso situaciones muy obvias de hostigamiento contra ellas. Hay una expresión que está, desde luego, en derecho vigente desde el año 2003 de la ley 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 del año 2000 que es el acoso de edad y eso es una cosa que pasa inédita por los repertorios judiciales. Aunque yo supusiera el nombre teclara Carlos Preciado o teclara el nombre Fernando Luzada como hacen muchos muchos bloggers no iba a salir ninguna sentencia de acoso por edad. No lo digo, por favor, como una falta no de respeto sino de cariño y de afecto a mis amigos pero bueno, lo que quiero expresar es que el acoso de edad parece que es un tema que tenemos que empezar a construir todavía y el hostigamiento interseccional sexo-edad es muy eficaz como voy a intentar probar expresar a lo largo de mi intervención. Claro, incluso en el caso de las mujeres jóvenes es muy fácil de vislumbrar ¿qué se piensa de ellas? Pues no solo la puesta en tela de juicio de su fiabilidad incluso con comentarios y apelativos muy cariñosos hay cariño hay nena este elemento de la fiabilidad es muy obvio pero luego hay algo que también es muy bestia que es la sexualización a la que se somete a las trabajadoras jóvenes yo creo que esto también genera este acoso interseccional o esta discriminación interseccional que es muy obvia digamoslo así en la edad joven pero quizá en el otro lado de la balanza es todavía más imperativo y más presionante el ideal de juventud aparece como un estereotipo especialmente opresivo hacia las mujeres que tienen que ocultar el paso del tiempo en sus rostros en sus cuerpos el patrón de conducta impuestos muy exigente muy exigente hacia el sexo femenino aquí hablo de la discriminación por apariencia que es un concepto que aparece también el luquism y bueno pues parece ser que todos tenemos que que todos y todas tenemos que compartir una estética juvenil comportarnos como si fuéramos jóvenes aunque no lo seamos pero bueno yo visto pelo gris y a nadie le molesta otros no vestís pelo y tampoco a nadie le molesta pero 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 quiero decir que en el caso de las mujeres pues el el tema es un poquito más opresivo no solo en el pelo por supuesto en todo el conjunto de la apariencia pues lo que hay es una discriminación por apariencia por estereotipo que en el que la intersección sexo edad sexo edad es muy muy evidente y permítame simplemente en cuanto a intersección edad discapacidad poner de releve los difíciles contornos el otro día también con Fernando en unas jornadas discutíamos que en definitiva la enfermedad y la discapacidad de la que hablaremos hoy un poquito más tarde en el fondo son un continuum lo decía en torno a que la adaptación también puede ser un deber en relación con la enfermedad pero esto pasa un poco con lo mismo las fronteras entre la discapacidad y la edad que son dos cosas distintas porque crearíamos un estereotipo muy destructivo en el fondo pues tienen sinergias las personas mayores prescriptivamente tienen problemas de salud diría prescriptivamente reales o presupuestos si no tienen problemas de salud se les buscan porque hay que encontrar algún problema de salud a las personas mayores y además también hay errores en torno a la condición de salud de las personas mayores bueno de esto también hablaremos pero lo que quiero expresar sobre todo es que cuando hablamos estamos demasiado tenemos la costumbre muy enraizada de encasillar esto es edad esto es sexo esto es discapacidad y a eso nos ha invitado la normativa de la Unión Europea y también la jurisprudencia de la Unión Europea y yo lo que quisiera expresar es que las sinergias son importantes los puentes entre las distintas causas de discriminación son cosas que hay que cuidar y que hay que cultivar bueno digo esto ya para poco a poco ir entrando en el acceso al empleo aquí parece que lo tenemos claro la barrera está en los 45 años no lo digo yo lo dice la flamante ley de empleo que hemos aprobado en febrero de este año y 45 años ¿por qué? porque ya somos candidatos y candidatas a ser a ser expulsados del mercado de trabajo y el retorno es difícil yo diría es casi una epopeya en el caso del ámbito menos cualificado del trabajo por cuenta ajena esto también lo conocemos hasta la náusea y es verdad que hay ofertas que discriminan directamente o indirectamente a candidatos y candidatas mayores esto también ha sido poco poco estudiado pero cuando en una oferta se busca una persona enérgica innovadora con proyectos con ambición con grandes deseos de progresar no están pensando en mí desde luego no están pensando en mí porque deben verme muy modesto es decir hay en la oferta de empleo una discriminación oculta iba a decir indirecta pero voy a decir oculta porque a veces es muy directa que es muy evidente y por eso la ley de empleo que es una ley que tiene muchos errores pero en algún momento tiene algún acierto habla cosas muy interesantes en torno a la discriminación por edad en el empleo yo aquí le reproduzco el artículo 50 aquí se lo reproduzco con la intención evidente el 50 y el 52 de no leerlos simplemente para que tengáis en cuenta que todo este tema de la discriminación por edad refleja un componente de políticas activas de empleo que ahora me gustaría por lo menos que tomáramos en consideración he hablado del estereotipo prescriptivo pero tengo que hablar también de lo contrario de la ceguera de edad es decir la dicen los yanquis age blindness también también es un elemento de discriminación me lo decía en la presentación Telma es que la edad tiene que ser tenida en cuenta en la evaluación de riesgos en los puestos de trabajo en los equipos de trabajo esto voy a hacer un comentario al final de mi intervención si tengo tiempo sobre la negociación colectiva y evidentemente aquí lo que se produce es justamente lo contrario un impacto muy bestia hacia las personas mayores por una ineficaz política de prevención de riesgos laborables y lo que hay que conseguir es evidentemente un entorno amigable un entorno accesible en el que todas las cohortes de edades puedan sentirse confortables en el trabajo yo diría un poco pasándola teóricamente también esto tengo que profidenciar un poco no hay evidencia de que existe una clara discriminación retributiva hacia las personas mayores no digo que no existe digo que no hay evidencia vamos a ver si estos planes a los que se refiere la ley 15-2022 trascienden del sexo y aparecen en otras condiciones sería muy interesante estudiar estas cosas pero lo que sí hay es indicios de que hay condiciones que perjudican claramente las personas mayores por ejemplo su presión de la antigüedad es un elemento muy muy obvio que habría que analizar en términos de edad la mayor incidencia de los pluses de puestos de trabajo también tiene un componente de edad que no podemos negar pues eso la penosidad la peligrosidad del esfuerzo físico que tienen que ver con el vigor supuesto las personas jóvenes y negado las personas mayores eso sí hay además una convicción muy enraizada de que son las personas mejor retribuidas esto puede ser verdad en la mayor parte de las ocasiones pero no es una verdad universal pero esto produce desde luego una mayor afectación como vamos a ver inmediatamente en los expedientes de regulación de empleo que produce problemas evidentemente muy obvios que también tengo que tratar y luego está la inadaptabilidad de las personas mayores he puesto con muy mala leche la persona mujer de edad tecleando un ordenador para expresar que la edad madura se equipara a la obsolescencia y aquí hay otro estereotipo muy 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 evidente se presume que carecen de la flexibilidad de la disponibilidad para reaprender para adaptarse a las necesidades cambiantes de las empresas la motivación ya va decayendo como decaen todas las cosas absorber nuevas ideas es muy difícil porque ya nuestros cerebros son impermeables somos bárbaros digitales ni siquiera inmigrantes somos bárbaros digitales Eduardo Rojo es un claro ejemplo de bárbaro digital que no interactúa para nada es decir tenemos grandes dificultades con las tecnologías eso sí tenemos alguna pequeña virtud por ejemplo experiencia compromiso buena fe pero esto no está de moda esto lo malo es que no está de moda porque lo que emerge es la innovación el cambio la fortaleza la verdad en lo que estamos bien en lo que puntuamos alto en lo que tenemos un buen rating pues es lo que no no mola entonces claro digo de todo de nuevo son estereotipos pero producen también consecuencias claras por ejemplo las empresas son poco proclives a invertir en formación de estas franjas porque no hay retorno no van a absorber estos conocimientos son inhábiles ya no son innovadores y la imagen que proyectan de la empresa pues no mola no es atractiva la imagen que hay que dar es una imagen en este mundo de la imagen pues ustedes me entienden muy potente estos estereotipos ayer hablábamos de estereotipos y evidentemente seguimos hablando de estereotipos no quiero cansarles mucho más a ustedes claro y alargar el mantenimiento de la vida laboral pues tiene su interés y bueno aquí podríamos discutir del tema de la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social que es un temazo que no hay que despreciar y yo creo que también es un porqué pero desde luego esto exige entre otras cosas una correcta planificación de los riesgos laborales laborales específicos adaptación de puestos de trabajo y movilidad funcional cuando resulta imprestable esta vertiente insisto de la seguridad en el trabajo es muy potente y claro en toda la ley 3195 este asunto no asoma no asoma y está claro que es un factor de especial sensibilidad el artículo 25 pues debía ser un artículo de la ley de prevención que debíamos tener muy en consideración y insisto en el tema del acoso de edad es que vamos a ver ustedes les voy a contar una historia que seguro que no se creen imaginemos que tengo 52 años ya me gustaría me es igual que tengo 52 años y trabajo como jefe de oficina de una sucursal bancaria de la caixa que estamos aquí y me ofrecen unas condiciones de retiro que no me apetecen porque a mi me gusta trabajar y tomar el café en el bar de enfrente y digo que no esto nunca pasa entonces lo que hacen es cambiarme de oficina ya no soy jefe de oficina soy un empleado más subordinado y me ponen unos objetivos incumplibles y no solo eso sino que me hacen estar de comercial visitando visitando yo que sé las oficinas del Valle de Arán porque es lo que está más cerca en Cataluña esto nunca pasa ya sabemos que no pasa y esto para mi tiene un nombre que se llama acoso de edad y esto de verdad no sé por qué no está normalizado en la doctrina judicial y no está normalizado en la actuación de la especie de trabajo como lo están otro tipo de violencias en el trabajo vamos a hablar un poquito de estadística solo un poquito son más estables y típicos los contratos de las personas de nuestra edad son más estables estadísticamente pero eso sí es muy extraña la promoción profesional en los años inmediatamente anteriores a la jubilación porque las carreras profesionales ya deberían estar culminadas y aquí otra vez piensen ustedes en la intersección sexo-edad como esto es muy destructivo la temporalidad está muy por debajo de la media de la población activa 11,70% en el caso de personas entre 50 y 59 años y 16,41 entre 60 y 69 años hablamos del sector público y privado o sea que vemos que la temporalidad está bastante por debajo la parcialidad también está bastante por debajo 6,7% entre 50 y 59 años y 5,7% entre 60 y 69 años o sea menos de la mitad que la población activa en general esto es necesariamente positivo yo lo pongo en tela de juicio lo que está poniendo el manifiesto entre otras cosas es el auténtico fracaso de la jubilación parcial y lo que está poniendo también en tela de juicio me da la impresión es la reincorporación laboral de las personas mayores si hay tan poco trabajo atípico lo que quiero decir esto no es necesariamente un buen dato a veces los datos que me permiten la comparación es como cuando hablamos de que hay menos brecha de edad en España que en Suecia que las estadísticas así lo dicen que pasa que la tasa de empleo es mucho más baja en España que en Suecia eso explica que haya más brecha salarial en Suecia que en España lo que dice es que los datos que aparece que aparentemente son datos muy buenos yo creo que aquí lo que están reflejando es cierto fracaso de políticas activas yo creo que me entienden lo que quiero decir ¿verdad? la dificultad de mantener el empleo en la edad adulta es evidente bueno en el caso de la manobra directa pues por la erosión de capacidades físicas problemas muscoesqueléticos riesgos de despido y aquí tenemos este tópico del que voy a pasar de puntillas no porque no me apetezca sino porque se va a hablar después de las relaciones entre enfermedad discriminación y discapacidad y de esto me voy a referir un poquito más las causas económicas técnicas por intensidad de producción reestructuraciones y ERTE y todo muy justificado hay que rejuvenecer la plantilla hay que abordar nuevos proyectos empresariales la formación es extremadamente costosa todo muy ortodoxo y muy arquetípico hay tránsitos muy suaves hacia la jubilación en términos de desempleo de medidas puentes de jubilaciones anticipadas de convenios especiales y aquí está esta famosa sentencia del tribunal constitucional ayer Eduardo citaba a Fernando Valdés y lo quiero citar ahora Fernando Valdés no fue el ponente de esta sentencia sin embargo en muchos foros le preguntaron por ella y él decía que era una extraña flor en un bosque como diciendo esto no es una patente de corso para que todo valga sin embargo por desgracia está siendo así en esta sentencia era el criterio selectivo de la edad la edad para ser incluido o incluida en un expediente regulación de empleo eran cuatro criterios el último era la edad y la única circunstancia es que como saben ustedes el artículo 51 establece la obligación de firmar un convenio especial cuando incluyamos a personas maduras excepto empresas en concurso pasaban por el desempleo pero además había una mejora del desempleo esto le bastó al tribunal constitucional no voy a leer esta sentencia porque luego voy a leer un párrafo de otra para poner de manifiesto que la medida estaba justificada en términos de edad yo creo que esta sentencia lo digo con cariño y con el cariño que le manifiesto siempre al mundo judicial aunque sea jurisdicción extraordinaria es sólida en la justificación pero es muy poco sólida en términos de necesidad y sobre todo de proporcionalidad que son criterios en los que esta sentencia apenas se expresa y lo malo como voy a decir ahora es que de estos polvos vinieron aquellos lodos la inscripción a un expediente puede ser voluntario o forzosa o puede ser voluntaria o sea esto hay que tenerlo muy en cuenta y bueno esto también quiero hilarlo con la reducción de la indemnización por despido la máxima que siempre se habla de los 33 días pero se habla mucho menos de las 24 mensualidades que tiene un impacto brutal en las personas mayores con un recordatorio en los ERTE todavía 11 años más tarde la indemnización de despido improcedente muchas veces actúa como referente muy potente entonces esto en las cuentas de las empresas es muy eficaz y muy efectivo pero todavía me ha parecido peor y esta sentencia supongo que también la conocen esta famosa sentencia del Supremo de 24 de enero del año 2013 aquí no se trataba de la selección se trataba de la cuantía de la indemnización y era más elevada para menores de 60 años y más reducida para mayores de 60 años no importa las cuantías las he dibujado a grandes rasgos pero la idea central es que se cobraba más de indemnización por debajo de los 60 y se cobraba menos por encima de los 60 esta es la idea esencial y aquí sí que voy a permitirme leer lo que dice el Supremo la ratio decidendi el pacto alcanzado entre la empresa y la representación de los trabajadores es fruto de la negociación ha sido adoptado por quienes se encuentran legitimados para ellos sin que desde esa perspectiva puramente formal haya techa alguna de ilegalidad con independencia de su edad las indemnizaciones pactadas para todos los trabajadores mejoran el mínimo legal aplicable y contemplan incluso diversos factores de corrección favorables a quienes perciben un menor salario el acuerdo contiene además diferentes medidas para favorecer posteriores ofertas de empleo y de cobertura referente de vacantes en todas las empresas codemandantes que bueno es el acuerdo en este contexto debe calificarse como razonable y proporcionado que contemple una menor indemnización para quienes se hayan cumplido los 60 años teniendo en cuenta que está muy próximo a la de jubilación situándose en las puertas de la misma y con la percepción de prestaciones por desempleo y además convenio especial bla 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 ¿qué? perdón eres implacable Eduardo bueno vale 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 ya lo sé que me gusta me gusta tener alguien tan severo delante no sé si captáis el problema esto es una una justificación general o sea en el fondo no estamos entrando en por qué le pagamos más a los jovencitos o menos mayores y más y menos a los mayores como el convenio en general es bueno y como la negocia el acuerdo en fase consulta es como la negocia en colectiva es santa punto pelota no hay más que discutir es proporcionada es necesaria esto no aparece para nada la justificación del tribunal supremo y esto es quizá el problema la abstracción la aproximación que hace la doctrina judicial hacia la discriminación por edad adolece de un defecto muy evidente que es seguir las pautas ¿verdad? que también conocemos de la justificación de la necesidad de la proporcionalidad esto no aparece en la lógica de estas sentencias cuidado es que el tribunal de justicia de la unión europea está en la misma línea aquí les cito una sentencia muy 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 ejemplificativa esto es Grecia la gran crisis del año 2008 entonces los empleados públicos les situan una posición de reserva activa y ahí se les puede hacer las de San Quintín bajar la retribución bloquearles la promoción etcétera 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 como son mayores está bien no hay ningún problema es decir Grecia está en crisis aunque eso no era una justificación no quiero ahora ya sé que pasa el reloj y que debo ir terminando pero ustedes se dan cuenta de lo mismo ¿no? de cómo el tema de la justificación es un tema del que pasamos totalmente de puntillas sin entrar en la situación concreta de cada supuesto que se plantea entonces la generalidad de la justificación me parece la gran debilidad de las justificaciones empresariales que aparecen en todo este tema aquí les cito sin embargo alguna doctrina de suplicación alguna de suplicación no la voy a no la voy ahora a parafrasear porque si no se aburren ustedes y no quiero que se aburran demasiado pero en esta en esta sentencia por ejemplo sí que se que se centran en la situación concreta y la conclusión es despido nulo ¿por qué? porque en este caso sí había pues una situación individualizada de una persona que no había sido despedida por el 51 sino por el 52 y aquí sí que entramos un poquito a ver cómo es un despido individual entramos en el asunto individual o sea el contraste es como muy muy potente pero el mismo tribunal hace la misma historia en otra sentencia muy próxima en el tiempo porque en este caso sí que es un ERTE esta era una acción del 124-10 la acción individual de la selección de la persona mayor y parafrasea como no podía ser de otro modo la sentencia 66-2015 y por lo tanto dice que todo está muy bien hecho y que está bien justificado esta es esta es la idea central que quisiera que quisiera manifestarles a ustedes este es el gran problema intentaba ayer discutirlo con Carlos de los despidos colectivos o sea parece que transponemos el plano colectivo de la justificación cuando estamos ante un problema individual te afecta a ti y tú eres miembro de un colectivo victimizado pero como el despido en colectivo es razonable y el pastel del acuerdo en términos colectivos es razonable ya no entramos en la en la individualidad de Telma este es el problema diría yo que está subyaciendo en toda la doctrina judicial de la discriminación por edad en los procesos de reestructuración me gustaría tener más tiempo para poner ejemplos pero de verdad que no quiero no quiero molestarles a ustedes a ustedes mucho hemos visto estos esto es que me gustaría tocarlo hemos visto estos últimos años la potencia de la directiva marco de igualdad la 2078 aquí les 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 transmito una sentencia del año pasado muy interesante que aplica la discriminación por edad a una mujer que era un cargo electivo sindical esta sentencia me parece de perogrullo pero tuvo que venir el tribunal de justicia de la unión europea a decirlo por supuesto a la líder o al líder de una elección sindical también se le aplica porque actúa profesionalmente la directiva 2078 como sucedió este año seguramente lo recordáis en la sentencia de 2 de enero 2023 con aquella persona homosexual polaca a la que se le negó un concurso en la televisión pública porque su tendencia sexual no era la más patrocinada por el partido de la familia de Polonia entonces bueno este tipo de cosas nos están poniendo en relieve la potencia subjetiva que esto creo que es un tema que debemos tener en cuenta de la directiva 2078 un asunto que yo creo que en nuestros despachos y nuestra actividad profesional pues debíamos considerar un apunte ya voy acabando sobre negociación colectiva y digo de nuevo la ceguera como diría Saramago en el elogio de la ceguera la ceguera de la negociación colectiva solo se centra en la extinción por edad y ahí tenemos los dos tipos de cláusulas la incentivación de la jubilación anticipada pero está un poco de capa caída con las reformas de seguridad social por supuesto las del 2021 pero también las que habían pasado en el año 2011 antes en el año 2002 y el tópico de la jubilación forzosa este sería un topicazo yo digo lo que pienso la jubilación forzosa después de la reforma del año 2021 es solo una medida de incentivo de alargamiento de la vida activa también podemos discutirlo aunque ahora no tengo tiempo para eso pero y hay algo de atención a la jubilación parcial otra vez grandes dificultades en torno a las vaivenes legislativos comprometido para la semana que viene una cláusula de jubilación parcial en una mediación en el sector de hospitales y no voy a dormir porque no sé cómo hacerla pero es muy difícil hoy en día y también lo que hay es mejoras de la incapacidad permanente a partir de una determinada edad como en la franja de 50 55 años pero eso es eso es todo eso es todo y cuento alguna cláusula excepcionalísima que he visto por ejemplo prioridad de permanencia en la empresa a partir de determinadas edades está bien está bien solo me falta una pata del problema cómo se conjuga esta prioridad de permanencia con otras que establece la ley o la negociación colectiva ya saben ustedes a qué me refiero pero bueno es un elemento también de precisión normativa que habría que aclarar más preferencias para cambio de turno o para pasar al turno de día a partir de determinadas edades esto aparece sobre todo en el ámbito sanitario me parece que son cláusulas muy interesantes por lo que tienen como decía antes de cláusulas de seguridad y salud en el trabajo por ejemplo esto sí que me gusta obligaciones de tener en cuenta la edad en las evaluaciones de riesgos creo que es una cláusula que sería muy interesante de meter en la negociación colectiva por ejemplo reglas específicas en cuanto a manipulación de cargas y exigencias físicas y muy interesante preferencias para acudir a formación profesional porque es una cuestión que si no de forma muy evidente va a ir siempre en contra de la edad madura les he puesto estas flores raras del bosque que casi no aparecen pero que promocionarían una negociación colectiva que fuera un poquito menos ciega al fenómeno de la edad ya sé que estoy diciendo una cosa y la contraria el estereotipo y la ceguera pero precisamente la sutileza del derecho es estar por encima de ambos conceptos y generar la síntesis más adecuada y esta síntesis llega ya a concluir con la última con la última diapositiva pues eso tengo la impresión de que llevamos muchos años aún no tenemos convenio Naciones Unidas discriminación por edad a ver si por fin se acaba de cocinar pero sigue siendo la gran desconocida sigue siendo la gran desconocida y sobre todo con una absoluta falta de sensibilidad social y lo malo y lo malo es que deberíamos ser la punta de lanza el empleo y la ocupación es allá donde ha estado la edad en Estados Unidos y en Europa desde el año 2000 si entonces empezáramos a hablar de acceso a bienes y servicios entonces estaríamos en el lejano oeste deberíamos ser la punta de lanza el empleo y la ocupación y sin embargo y sin embargo se ha abordado solo de forma muy parcial y sobre todo ya para terminar por supuesto que es un tema de productividad a mi me gusta mucho lo que dicen las grandes corporaciones empresariales el talento senior palabra con la que todo se nos llena la boca pero también es un tema de mantenimiento de la seguridad social por supuesto pero por encima de todos los temas por favor y esto es lo que todavía no hay conciencia suficiente es un tema de derechos fundamentales y mientras no permee esta dimensión de derechos fundamentales me parece que la aproximación que realizaremos a este asunto pues es siempre inacabada y imperfecta me he extendido un poco más de lo que me hubiera gustado pero les agradezco por supuesto su atención generosa conmigo y quedo a disposición muchas gracias no sé si hay alguna pregunta al ponente alguien que tenga alguna cuestión que comentar no pues yo sí nos pelearemos no nos peleamos por la pregunta bueno Jaime muchas gracias por estar aquí por la ponencia fantástica además creo que hemos sido todos en la línea de estos prejuicios y hemos estado dando mucho la tabarra con ellos y que son realmente la causa de todos los males no te voy a hacer una pregunta propiamente simplemente voy a redundar un poco en la idea de que no nos hemos dado cuenta todavía con lo que has acabado que es un tema de derechos fundamentales de derechos humanos y que sin embargo no lo acabamos no lo acabamos de ver estamos evidentemente con esas otras justificaciones que están muy bien pero realmente nos tenemos que concienciar de ello y el convenio lo comentaste un convenio de Naciones Unidas vendría muy muy al caso de hecho en el ámbito americano que normalmente van siempre un poquito más avanzados que Europa en el tema de aprobar convenios sobre derechos humanos después a lo mejor no los aplican tan bien como les gustaría pero siempre van un poquito más avanzados pues ya lo tienen sería bueno ya que en Europa también nos pusiéramos a la labor hombre sí tenemos la directiva pero no es lo mismo la directiva que está vinculada al empleo y a la ocupación aunque seamos la punta de lanza y tal que bueno una cosa un poco ya más extensiva y que a nivel de Consejo de Europa también hubiera algo en fin no lo sé simplemente si quieres aportar alguna cosa o conoces algún trabajo que se esté haciendo por ahí a nivel de eso o sigue la cosa en barbecho hay una declaración de Naciones Unidas de hace muchos años pero que se supone que iba a ser paso previo a un convenio pero ahí se ha quedado pues yo lo poco que sé Fernando es incluso poco halagüeño porque las últimas discusiones lo que estaban valorando es si por ahora por ahora hacer una declaración de principio simplemente un poco en la misma línea que se hizo con LGTBI plus pues hacerlo con edad una especie de Yogyakarta 2 y precisamente porque es muy difícil o sea si alguien lee convenios de Naciones Unidas sobre discusión con cierta imparcialidad es decir cierta objetividad quizá el que más se ha exigido siempre hablamos de la CEDAO y sin embargo en términos de cambio profundo de estructuras sociales el más exigente ha sido el de la discapacidad ¿por qué? porque ayer lo decía también Carlos Hugo Preciado es la síntesis entre o la fusión entre derechos civiles y políticos y derechos económicos sociales y culturales entre lo político y lo prestacional y yo creo que esto mismo pasa con la edad es la síntesis porque es un reto derechos derechos políticos o derechos civiles tan elementales como por ejemplo los temas que aparecían en cuanto al sexo en sex attached las pólizas de seguro el acceso a la vivienda el crédito hipotecario de las personas mayores por poner unos ejemplos de que pueden ser unos retos socialmente muy exigentes para las personas mayores entonces desde luego lo que sí puedo asegurar Fernando es que en esta década es difícil que compramos los ODS del año 2030 pero más difícil todavía es que aparezca un convenio sobre edad en Naciones Unidas Muchas gracias Jaime ha sido como siempre nos nos da leitas con tus con tus diapositivas así con tus chistes o los chistes que hay aquí no pero hablando en serio no sé si voy a hacer un poco abogado del diablo pero de los aspectos que tú que tú has tratado que has expuesto todos son digamos sesgos o aspectos en los cuales sí que la edad tiene un factor digamos que 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 minusvalora el trabajo que incapacita para el trabajo y tal pero hay algunos de ellos que sí que y ya digo no sé si voy a hacer algo al diablo que sí que quizá las empresas en su estamos en un estado capitalista una sociedad capitalista en su manifestación de de la producción y de los beneficios quizá sí que deban priorizar hay algunos que no pero hay algunos que quizá sí claro entonces distinguir el problema el problema que se me plantea es distinguir algunos de los sesgos que o aspectos que que sí que son o que sí que podíamos entender el común de los mortales podíamos entender que son realmente discriminatorios que pueden construir y otros que entre comillas y lo digo entre comillas pueden estar justificados el el límite de esto evidentemente la sentencia del tribunal supremo del tema de la indemnización a mí me me produce me produce escalofríos pero quizá hay otros otras otros temas que quizá sí que bueno pues no sé ahora no quiero no quiero poner ejemplos porque probablemente me equivocaría en el ejemplo que pusiera pero a ver no sé qué piensas si de lo que es expuesto sí que hay determinados aspectos que pueden ser entre comillas justificables por parte de las empresas claro es que esto es precisamente lo que de forma torpe intenté expresar la apariencia de racionalidad económica ese es el asunto lo que se dice la prueba prima facie oiga es que mi plantilla tiene una edad media de 57 años esto es insoportable en términos de competitividad por ejemplo es que mi plantilla me cuesta un 30% más que la del vecino por lo mismo entonces claro efectivamente ese es el gran reto y la gran dificultad en las reestructuraciones empresariales esto aparece y aparece como herramienta muy eficaz porque además es muy fácil de acreditar con gráficos con PDFs con datos por supuesto por eso lo que quiero expresar es el doble plano de justificación es decir como eso es racional por lo tanto la medida es válida de por sí entonces donde creo que estamos flaqueando como como sociedad esto no es una crítica a los órganos judiciales ni mucho menos es una crítica a los sindicatos que llegan a acuerdos en fases y consultas a todos los que llamamos pomposamente operadores jurídicos y operadoras jurídicas el problema es que el juicio de 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 justificación debería ir seguido el de necesidad y del de proporcionalidad a lo mejor es razonable utilizar un ingrediente de una medicina y contrapesarlo con otra porque esto se plantea sobre todo en decisiones colectivas es razonable por ejemplo que en formación a lo mejor se pueda vincular se pueda vincular la formación no lo sé por poner un ejemplo a un pacto de vinculación un pacto de permanencia temporal esas cosas pueden ser razonables lo que creo que estamos fallando estrepitosamente es en en el recorrido judicial si es que está todo aprendido desde hace muchísimos años yo creo que ahí la la prueba de la discriminación está muy ponderada y sin embargo parece que como esto es así pues nos nos asaltamos y luego lo que intentaba expresar de forma muy o sea es que es eso la medida puede estar justificada en el contexto la procedencia de la reestructuración pero puede ser desproporcionada en términos de discriminación hacia un colectivo entonces por eso digo quizá el gran fallo judicial es como esto es procedente como esto está justificado o está avalado por un pacto en fase de consultas ya está ya está y aún encima se compensa y entonces ya está no, no está esto es necesario esto es proporcionado esto se proyecta en Jaime Cabeza que tiene esta edad en Eduardo Rojo que tiene otra edad en Carolina Martínez que tiene esta otra nos falta la ponderación individualizada del problema de la discriminación por edad y aquí creo sinceramente Javier y lo digo en primera persona de plural estamos en pañales o sea yo creo que esto no nos pasaría con la discriminación por razón de sexo estamos un paso más avanzado porque en la discriminación por razón de sexo no se nos escaparía que aunque se despida mujer y ese hombre se despide pero en gran trata como decíamos ayer porque está embarazada ahí la posición individualizada quizá porque el tema ha estado más reflexionado la ponderamos mucho más que en la discriminación por edad yo te quería plantear un par de cosas al hilo de tu intervención y la primera tiene que ver con lo que acabas de comentar con que esto no se nos hubiera planteado o no se nos hubiera ocurrido o tendríamos la solución muy rápidamente en el caso de discriminación por razón de género y aquí sin embargo tenemos más problemas me ha venido a la cabeza que aquí en nuestro país hemos avanzado mucho y hemos aprendido mucho en el ámbito de la discriminación por razón de género desde la perspectiva de la Unión Europea con las directivas con el Tribunal de Justicia y demás y es que en el ámbito de la Unión Europea no tenemos ese comodín en el ámbito de la edad porque tenemos un artículo 6 de la directiva 2000 barra 78 que es un artículo absolutamente perverso que prácticamente lo habilita todo y expresamente habla de eso que nos parecía que tú comentabas muy bien el tema de la discriminación el tema de la formación allí expresamente en el artículo 6 dice que se puede establecer edades máximas por razones de compensaciones por formación y demás es que lo dice expresamente entonces claro el Tribunal de Justicia en la cuestión de la aplicación del 2078 en discriminación por razón de la edad tenemos pequeñas perlas por ahí el Mangold todas las edades máximas para acceso y demás pero me planteo en el caso de que llegara el tema de la racionalidad económica lo que estamos en este momento sufriendo en el Tribunal Supremo si eso llegara hasta allá pues yo no lo tengo tan claro no tengo tan claro que advirtiera que hay una discriminación por edad y eso me parece un obstáculo muy gordo el no contar con la Unión Europea claro es que precisamente el artículo 6 ha producido una jurisprudencia que he obviado y obviado muy deliberadamente para no contar el caso del funcionario austríaco que se jubila que es una una cosa muy aburrida efectivamente la cláusula perdón el artículo 6 de la directiva está actuando como una patente de curso ahora bien cuidado es que parece que el artículo 6 es sin más derecho interno y lo es sin más pero es filtrado por una legislación por la ley 62 primero que tenía sus omisiones y por la ley 15 ahora pero precisamente estas omisiones plantean una pregunta que a mí me parece que tiene su autorrespuesta podemos aplicar en toda su extensión las justificaciones del artículo 6 cuando no forman parte en modo alguno de la ley 15 ni desde luego de la ley 62 es decir hasta qué punto tiene aplicabilidad porque claro la aplicabilidad directa siempre la planteamos en la jurisprudencia de la Unión Europea como un como algo hacia más pero sin embargo no nos planteamos que a lo mejor el artículo 6 no tiene tanta aplicabilidad directa en cuanto que no haya sido incorporado de forma expresa al derecho español es decir en este debate insisto ya al margen de todo lo que he dicho yo creo que el artículo 6 no está obviando que tengamos que hablar de proporcionalidad de justificación de necesidad es que además el artículo 6 seguramente no es directamente aplicable o sea lo planteo como reto judicial para que los jueces y las juezas se lo planteen porque es directamente aplicable porque lo asumimos con tanta naturalidad lo que te quiero decir o sea estoy de acuerdo contigo pero me refería a que no lo podemos utilizar en este caso el derecho de la Unión Europea como una última correcto como un último escape o salvación porque no es la jurisprudencia del tribunal de justicia es una rémora en nuestro debate lo cuento con el símbolo cuando salió Mangold que fue por lo tanto la única positiva después vino Palacios de la Villa entonces estábamos felices pensando ahora Palacios de la Villa va a eliminar la jubilación forzosa y todo lo contrario primero vino Palacios de la Villa y luego Age Concern que situó el derecho de la Unión Europea bastantes pasos por detrás del derecho español entonces bueno pues el derecho de la Unión Europea tiene estas trágalas y tiene estas insuficiencias pero es un poco a ver temas que estudias mucho más que nadie es como el tema de la conciliación de la ley de género laboral probablemente la directiva del año 2019 en cuanto a puls a tensión con el derecho interno es una tensión de flexibilidad más que de exigencia y esto nos pasa también con la directiva en cuanto a la edad cuidado es que la directiva y no quiero enredar la respuesta más pero la directiva 2078 plantea al legislador español creo que al mundo judicial más bien retos muy potentes en otras causas de discriminación a mí por ejemplo me parece que en religión tenemos algo que aprender pero sin embargo en edad andamos por detrás perdón anda por detrás al revés andamos por delante muchas gracias Jaime por tu intervención no sé si dentro de poco tendremos más o menos que aprender de la jurisprudencia del tribunal de justicia de la unión europea en materia de libertad religiosa cuando se dicte la sentencia de una de un municipio belga lo digo en el ámbito público pero eso como elemento de ya lo veremos no cuatro píldoras muy breves porque tu intervención obviamente ha sido a mi parecer extraordinaria una primera de carácter general es una opinión muy personal que yo creo que compartirán bastantes personas de las que están aquí algunos problemas debemos tener en el mundo empresarial cuando en medianas y sobre todo en grandes empresas es mayor el número de solicitudes comillas voluntarias en los casos de extinciones colectivas que aquellas que inicialmente perdón que aquellas que inicialmente ha propuesto la empresa y no voy a citar ninguna porque las tenemos muy cercanas la segunda cuestión que enlaza con uno de los temas que son de tus favoritos guarda relación indirecta con lo que has explicado tú pero creo que es relevante estamos hablando mucho de formación de la necesidad de formación recualificación etcétera para las personas de edad ¿de acuerdo? pero si no empezamos por abajo si no empezamos por la formación de aquellas personas que carecen de los instrumentos educativos y formativos suficientes desde el inicio llegaremos arriba pedimos mucha formación para los mayores de 50 años etcétera pero si no está sentada la base para que se tenga una cualificación ¿por qué hago? ¿por qué digo eso? con un dato muy significativo la mitad de la población desempleada en Barcelona tiene educación obligatoria o menos ¿cómo va a llegar a los 30 años? si seguimos por este camino si no corregimos ¿verdad? ese déficit no conozco los datos de tu comunidad pero bueno puedo pensar que también puede haber algún punto de referencia esta era una tercera muy breve y enlazo con lo que planteaba Fernando no de la ONU pero sí de la Unión Europea que yo creo que tiene déficits en materia de regulación de normativa o de apoyo a personas mayores yo no sé bueno la presidencia española ha hecho ha provocado un dictamen de iniciativa muy interesante del Comité Económico y Social Europeo sobre la que pide literalmente una estrategia europea para las personas mayores y creo que además el dictamen es muy interesante aporta datos de mucho interés obviamente habrá que ver qué desarrollo tiene y la última que sería una recomendación para todas las personas asistentes sabes a qué me refiero hay un un pequeño librito ahora por llamarlo de alguna forma que se llama Glosario de Dadismo que acaba de publicar la caixa y que yo recomiendo fervientemente además se lee con mucho gusto sobre todo para los que tenemos una cierta edad en donde hay 45 expresiones términos que se utilizan coloquialmente que no nos damos cuenta cada día que las utilizamos todos y que demuestran digamos cómo se trata la edad en este caso la edad por arriba a todas las personas lo recomiendo nada más a ver yo creo que no has formulado más más que comentarios pero sí que me gustaría insistir y yo creo que lo has dicho muy bien la voluntaridad y involuntaridad del 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 pacto distintivo en estos casos es el gran tema digamos de la discriminación por edad en torno a las reestructuraciones y la palabra insisto otra vez más acoso todavía no ha emergido suficiente en términos de y me parece el prototipo además y en segundo lugar lo segundo que has dicho es para mí un tema tan querido como para ti Eduardo como sabemos pero cuidado es que son dos debates que corren bastante en paralelo aunque al final se cruzan es decir el desempleo masivo es un desempleo no cualificado eso lo sabemos y también sabemos que el desempleo en la edad en la edad temprana provoca carreras profesionales imperfectas y el déficit de empleabilidad en la edad temprana produce carreras profesionales muy imperfectas pero eso no es incompatible Eduardo con vislumbrar en números de empresa media vamos a decir a partir de 60 personas empleadas que los criterios de formación son extraordinariamente sesgados es decir yo estoy muy persuadido de que todos los objetivos de la unión europea de llegar el 60% de personas cada año formándose es un tema más de integración en las empresas que de actuación pública es decir yo estoy bastante convencido de que si la normativa de empleo se desarrolla y se le deja brotar vamos a generar un cambio muy profundo en esta sociedad en términos de empleabilidad no por la ley en absoluto la ley es una marioneta sino por el momento digamos en que esto sucede estoy persuadido de que o hacemos un esfuerzo social de que esto funcione de políticas públicas o quedaremos como país muy rezagado en la unión europea pero dicho eso eso es parte del problema yo confío bastante en la iniciativa pública en este tema porque veo cuál es el ambiente pero sin embargo tengo mucho más reservas hacia la actuación en la mediana y gran empresa es decir mientras no haya este proceso digamos de generalización de la formación creo que el déficit seguirá existiendo me parece pero con todo me parece que la reflexión es muy interesante oiga hay que construir desde la base de la pirámide aunque la base de la pirámide sea frágil hay que empezar a construir desde la base de la pirámide gracias por tu intervención Eduardo como siempre hay alguna no sé si hay más preguntas yo sí que tengo una soy como la última en los alumnos al final de la clase sí pero es una cosa muy pequeña comentabas desde la evaluación de riesgos laborales de naturaleza lo digo desde mi punto de vista como inspectora de trabajo analizamos en muchas ocasiones las evaluaciones de riesgos laborales de naturaleza psicosocial de las empresas consideras una pregunta muy cortita consideras que con la normativa existente se puede llegar a exigir a las empresas que incorporen una perspectiva aunque sea de discriminación aunque sea un paraguas muy general de discriminación de no discriminación por razón de edad en estas evaluaciones yo creo que hay elementos legales que lo están permitiendo yo creo que hay dos fundamentales yo creo que hay uno que es el propio el propio artículo 15 los principios de la acción preventiva cuando está diciendo la adaptación del trabajo a la persona esto está permeando no solo la ley todos los reglamentos no solo los riesgos psicosociales pantallas de visualización riesgos de los lumbares todo lo que puede ser en relación con bueno que son casi todas evidentemente el artículo 15 está dando un soporte muy contundente y yo creo que también precisamente la planificación de la acción preventiva el artículo 16 creo que es cuando está proyectando los principios en el propio artículo 16 nos da una apoyatura muy clara a mí el tema del artículo 25 ya me produce la inseguridad de quien habla de un trasto que no sabemos bien cómo aplicar pero yo creo que hay base legal suficiente para exigir una evaluación de riesgos a partir de los grandes conceptos de la ley que la DAS apareció como elemento fundamental no sé si tienes otra opinión o mejor o aportar alguna cosa más a este debate no es un tema que genera pues genera por un lado sí la legislación de prevención sí que es suficientemente amplia pero por otro tenemos normativa laboral sobre todo que bloquea un poquillo pero bueno yo voy a hacer lo que tú me digas así que va a ser mal sitio sí sí bueno